Música Mi nombre es Danisa Buenasich Oyarzul. Como ustedes ven ahí, yo también estudié en un colegio técnico profesional. La foto quizás es un poquito antigua. Egresé de cuarto A del Liceo Comercial A5 en el año 1993. Creo que eso ya por nombre está obsoleto, ¿no? Bueno, esa foto soy yo y esa era la insignia de aquel momento. Yo siempre he creído que para ser profesional y para ser exitoso hay que prepararse. Pero también sé por vivencia propia que el camino no es fácil. Hay que esforzarse, hay que creer en uno. Y como yo, ustedes ven que de la foto al día de hoy hay un camino recorrido. Quiero contarles un poquito esta historia para que ojalá a ustedes les sirva. Después que salí del Liceo Comercial, fui a estudiar a la universidad. No me fue fácil. Nunca fui la mejor alumna. Sí, me destacaba porque me esforzaba mucho en estudiar. Pero las cosas no me salían muy fácilmente. ¿Han visto que tienen compañeros que las cosas les resultan súper fáciles para estudiar? Sí, bueno, yo no era de esas. Yo me tenía que esforzar. Pero igual lograba logros. Pero no era la mejor. Al llegar a la universidad, sí, mi esfuerzo valió la pena. Tampoco fui la mejor alumna. Pero ¿saben qué me destacaba? Me destacaba por querer liderar los equipos. Eso era lo que a mí me destacaba. Que cuando la gente entraba en pánico, yo sabía cómo solucionar los problemas. Y ahí me fui formando como profesional hasta que logré esforzadamente egresarme. El 2001. ¿Les suena muy lejanos estos números? 2001. Desde que egresé, he desarrollado mi carrera en algo que yo creo que lleva un factor que a mí me motiva, que es la integridad. Yo desarrollo mi carrera, desarrollo mis esfuerzos, no por esforzarme así nomás, sino porque tiene que tener un sentido. Mi vida, mi esfuerzo, el estar aquí, no estar en mi casa, el estar en mi casa, no estar aquí, tiene que tener un sentido. Y ese sentido tiene que estar con mi integridad. ¿Saben lo que son eso? Son tarjetas de presentación. Desde que salí de la Universidad de Magallanes, el año 2001, en vez de hacer currículum y tirar currículum, como decimos normalmente, yo hice tarjetas de presentación. Y empecé a entregar tarjetas de presentación porque yo creía que me podía desarrollar aportando al resto y desarrollando lo que yo consideraba que era correcto. En ese andar encontré algo que se ha vuelto mi pasión hasta el día de hoy, que es el emprendimiento. ¿Saben lo que es el emprendimiento? ¿Saben lo que es un emprendedor? ¿A qué les suena? El emprendimiento hoy en día está de moda, ¿cierto? Han escuchado todos la actitud del emprendedor, el emprendedor es lo máximo. A mi forma de pensar, el emprendimiento no es una moda, es una forma de vivir la vida, es una forma de enfrentar las cosas. El emprendedor, de partida, es una persona. Yo me considero una emprendedora, a pesar de que negocios, como ustedes lo conocen formalmente, almacenes, servicios varios, etc., nunca he emprendido. Pero como profesional he desarrollado mi carrera emprendiendo. ¿Por qué? Porque el emprendedor es una persona que tiene una decisión, una iniciativa, que toma decisiones riesgosas. Esos son emprendedores. Cuando ustedes se enfrentan a una decisión y les duele la guata, ¿les ha pasado? Bueno, se están enfrentando a una decisión importante. ¿Por qué? Porque están a las puertas de emprender algo que los va a llevar a una etapa siguiente. Ese es el emprendedor, esa es la esencia. El que asume el riesgo, el que avanza, el que entra en pánico y queda en shock, no está emprendiendo. A lo largo de esta carrera me he encontrado con esta situación. Los que ustedes ven exitosos, yo los conozco exitosos y los conozco en su camino hacia el emprendimiento. Y ese camino hacia el emprendimiento no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque requiere dedicación, requiere trabajo, requiere buenos hábitos, requiere... Hay momentos de decepción que claro que son importantes, pero tienes que saber salir adelante. Hay momentos fallidos, pero tienes que ser perseverante. Ahora, esto parece mucho discurso, pero yo también tomé la decisión de apoyar este emprendimiento, porque no podemos estar todos del mismo lado, ¿cierto? Tú como profesional, bueno, tienes dos decisiones, emprendes o apoyas el emprendimiento. Yo decidí apoyar el emprendimiento y prepararme para eso. Pero todos los emprendimientos que ustedes conocen, todas las ideas de negocio parten por eso, por una simple idea, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido grandes ideas, pequeñas ideas? ¿Se les ha ocurrido algo hacer alguna vez? Traer cosas de patronato y venderlas en puntarenas, traer... ¿No tienen algún amigo en el colegio que haya importado cosas de China, que lo esté vendiendo? ¿Cuando ustedes eran chicos vendían los collas en el colegio y ganaban plata? ¿Ah? Bueno. O aquel compañero que ve las cosas distintas, ¿cómo le llaman el déficit atencional famoso de hoy en día? ¿No será alguna forma de ver las cosas de otra manera? Son los cuestionamientos que uno se va haciendo. Pero todo, todo emprendimiento nace primero de una idea. Ahora, en la práctica, el 50% de los negocios fracasa. ¿Por qué? Porque la idea no siempre es buena. O sea, no porque se me ocurra una idea y yo persisto y sea perseverante y llegue a este iceberg que vimos al principio, me va a ir bien. Una cosa es que a mí se me ocurra algo y la otra cosa es que esa idea sea exitosa. ¿Se entiende el concepto? O sea, el 50% de las ideas fracasa. ¿Por qué? Porque sencillamente la idea es mala. Y el otro 50% de las ideas es exitosa porque la idea no solamente es buena, sino que tiene un factor importante que son ustedes mismos. Y de eso vamos a conversar. Vamos a la empresa. ¿Qué problemáticas tiene la empresa? Nosotros somos un centro de desarrollo de negocios, que es un programa de Cercotec operado por la Universidad de Magallanes. Y abordamos la problemática de las empresas. Toda la problemática de la empresa está en el producto. ¿Se define solamente si el producto es bueno o es malo y ahí sentenciamos a la empresa? No, ¿cierto? Hay múltiples factores. Cuando nosotros tenemos a un emprendedor frente a nuestro, una emprendedora, tenemos que saber determinar cuáles son esos factores para que a ese empresario le vaya bien, para que esa idea sea exitosa y esté arriba del iceberg contándonos a todos su experiencia de éxito. Pero la empresa tiene múltiples factores. Puede fracasar o puede ser exitosa porque su localización, su bodega está bien ubicada, mal ubicada, su entorno, sus redes de colaboración, sus competidores. El otro día escuchaba que los youtubers, me imagino que conocen a los youtubers, ¿cierto? Si vieron mis años ahí de que salí, pero tengo hijos chicos, así que los conozco. ¿Qué producto tienen los youtubers? ¿Tienen grandes canales de televisión? ¿Tienen grandes equipos para desarrollarse? ¿Tienen grandes inversiones? ¿Qué desarrollo de producto tiene un youtuber? ¿Sencillo o no? ¿Micrófono? ¿Cámara? ¿Jugar? Pero tiene otras cosas que valora. Una empatía, una cercanía. Dieron en el clavo con un producto muy sencillo, pero ¿qué es lo fundamental que tiene? Tiene clientes, tiene adeptos, tiene gente que los sigue, que los busca. Piensen en una empresa regional, Kiosco Roca. ¿Ven que es un producto muy elaborado, muy buscado, muy innovador, como buscamos hoy en día algunos emprendimientos? Es una leche con un pan. Pero ¿es exitoso o no es exitoso? Es muy exitoso, porque hay otros factores que se envuelven detrás de este negocio que lo hacen salir adelante. La idea es sencilla, pero el desarrollo, la convicción, el buscar el cliente cautivo, la identidad regional, eso lo hace que ese negocio sea exitoso. La atención del cliente, tú puedes tener un producto que no es muy complicado, pero tu servicio es cercano, es ameno y captas ese cliente. Las formas de pago te hablan mercado. Hoy día las compras por internet, el que es capaz de desarrollar un carro de compra, es más exitoso que aquel que no lo es. El desarrollo de las redes sociales, la capacidad productiva, las ventajas competitivas, el manejo de las quejas y los reclamos. Algunos clientes son mejores para reclomar que otros, pero ¿qué haces con eso? El producto y servicio, sí, por supuesto, o sea, vamos al otro extremo. Si tú estás vendiendo tortas y tu torta es mala, es incomible. ¿Has visto en Facebook algunas tortas que no dan ganas ni de comerlas ni por la foto? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, ya estamos partiendo mal, entonces ahí estamos hablando de un desarrollo de producto, ya. Pero por otro lado, si la torta es linda y yo me la compré y la llevé al cumpleaños de mi marido, mi marido siempre se ríe que lo saco para las charlas, pero la llevé, la probamos y era mala, no le gustó. Entonces toda la perafernalia que yo haga, redes sociales, bodega, forma de pago, atendí bien al cliente, pero si esa torta no es rica, la esencia del producto ya muere. Los clientes, enfocarse bien a su segmento, las formas de financiamiento, las promociones que puedo desarrollar, el módulo de negocio que es como vendo los productos, como llego a los clientes, la parte administrativa y por supuesto las redes sociales. Hoy en día el que no sabe de redes sociales se pierde una herramienta masiva, cercana, gratuita hasta cierto punto donde lo puedas manejar, pero si tú vas a emprender un negocio y tienes que partir usando todas las herramientas que tienes disponibles. La contabilidad, nosotros tenemos muchos clientes que sus negocios fracasan porque no saben temas contables básicos. Ustedes manejan temas contables. Qué bueno, ya tengo un punto a favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, claro, hay empresarios, emprendedores que delegan todo al contador y no saben ni su clave, no saben buscar la información, no saben si pagaron o no pagaron los IVA. Entonces, claro, tú tienes que saber hasta dónde llegas con la información que tú manejas. Si tú manejas contabilidad, tienes que saber, bueno, un poco de control de gestión, saber qué buscar, saber qué está bien, qué está mal, pero tienes que tener ciertos conocimientos. Tecnología, por supuesto, bienvenida a la tecnología. O sea, si yo estoy trabajando en mi casa haciendo tortas, estoy con una batidora manual y tengo la posibilidad de invertir por una batidora industrial, ¿cómo no me va a cambiar el negocio? Va a subir la capacidad productiva, voy a hacer las cosas más rápido, a lo mejor voy a hacer productos que antes no hacía. Bienvenida a la tecnología, usémoslas a favor nuestro. Aquel que la usa está en ventaja que aquel que no. La parte jurídica también, no constituyamos empresas por constituirlas. O sea, hoy día tenemos mucha información para constituirlas de buena manera. La informalidad de las empresas es tremenda, tremenda. O sea, si no le tengamos miedo a formalizar los negocios, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien y tomar las decisiones correctas. Y para eso hay bastante información. La innovación. Ahora, yo el concepto de innovación lo manejo más asociado a la diferenciación que a la innovación probablemente tal, porque encuentro que la innovación hoy en día está vista como un factor muy lejano dentro de los negocios. ¿No les pasa? Como que parece que para innovar tuvieran que desarrollar mucha tecnología, mucho estudio. Y en la realidad no es así. La imagen corporativa, las metas, una empresa que no tiene metas no sabe hacia dónde va. Bueno, todos tenemos ideas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de una empresa que es exitosa a otra que no? De un emprendedor. Es que no todos tenemos la determinación de llevarlos a cabo. Esa es la gran diferencia. Hay mucha gente que lleva tres, cuatro años diciendo, oh, mira, yo tengo una idea. ¿Y qué pasa con esa idea? ¿Cuál es la diferencia en alguien que dice, hoy tuve una idea y hoy día tengo un negocio? Es llevar a cabo tus ideas. Atreverse a emprender, a desarrollarla, a probar, a probar a bajo costo. Porque cuando los errores son grandes, pucha que duele. Pero cuando vamos probando de a poco, no duele tanto. Principalmente para que te vaya bien en cuanto a lo que es la idea, yo te invito a que tu idea sea diferente. No sea la misma idea que tienen todos. Ahora, ustedes me podrán decir, chuta, complicado. ¿Por qué? Porque nos condicionan el pensamiento a partir que vamos creciendo, el pensamiento se va condicionando. Estas mismas estructuras de enseñanza. Yo creo que es genial que hoy en día se estén dando los ramos de emprendimiento en los colegios. Me parece genial. ¿A ustedes les parece genial? Bien, que les parezca genial. Me parece estupendo. ¿Por qué? Porque vamos condicionando el pensamiento. ¿Recuerdan cuando eran chicos? Ah, que como que pensaban cualquier cosa, que existía el viejito pascuero. ¿Y usted? Porque se lo decían, lo creían y su imaginación volaba. Y era creativo y era incapaz de dibujar un sol naranjo y un árbol morado. Y no importaba. Pero ¿y qué pasa cuando vamos creciendo? Y pintamos los soles naranjos y los árboles morados. ¿Qué pasa con mi entorno? Me van encontrando raro, distinto. Y yo me voy encaminando hacia lo normal. Entonces, esa conectividad con el pensamiento creativo es lo que yo les invito a no perder. Y ustedes están en una edad que todavía pueden ser abstractos. Todavía pueden ver los soles de muchos colores. Y eso, manténganlo. Manténganlo en la medida que vayan creciendo. Sean creativos. Yo les hablaba de mi experiencia profesional y yo les decía que una de mis habilidades era que yo podía resolver un proflicto cuando los otros quedaban encandilados. Bueno, también les dije que yo no era ninguna nombrera. Lo que pasa es que fui desarrollando mi creatividad. ¿Cómo lo hice? Bueno, cuando yo tenía dos alternativas, yo veía tres, cuatro, cinco, cuando los conflictos iban creciendo. Entonces, la creatividad no es solo aplicable a la industria creativa, no es solo aplicable al diseño, no es solo aplicable a lo tradicional. Es aplicable a todo lo que ustedes desarrollen. Todo lo que ustedes desarrollen en su vida. La profesión que tengan, la carrera que tengan, aunque no la tengan, aunque emprendan un negocio, cuando salgan de cuarto medio, cuando vayan a desarrollar sus vidas familiares. La creatividad es aplicable a todo. Pero no deben olvidar que para que el emprendimiento prospere, hay un factor clave que es pensar en las necesidades, en los problemas. El emprendimiento, la empresa, debe responder a un problema de la sociedad, a un problema que ustedes tengan, a un problema que los rodea. Si yo no soluciono un problema al emprender, ¿quién va a comprar mi producto? ¿Quién va a comprar mi servicio? ¿Quién va a estar dispuesto a pagar por lo que yo voy a poner en la mesa? Tiene que resolver algo. Por eso, yo los invito a estar atentos, a estar atentos a su entorno. A ver, ¿por qué no me pude abrochar los zapatos? ¿Por qué no pude salir hoy en día? Tenemos Punta Arena, si lo miran con otro prisma, ya la nieve, el frío, hoy día no pude salir de mi casa porque estaba escarchado, no pude sacar el auto. Porque la vida cotidiana está llena de necesidades, está llena de problemáticas y está llena de oportunidades. Todos los problemas que no son resueltos al día de hoy son oportunidades. Yo estoy segura que ustedes son capaces de llevar a cabo ideas para resolver esas problemáticas. Pero tienen que tener el pensamiento creativo, tienen que estar abiertos a las posibilidades. Dirán, esta mujer se volvió loca porque puso una vaca ahí, ¿cierto? Bueno, hay una teoría de marketing que a mí me encanta, que dice que cuando tú vas en una carretera, acá tendría que ser aplicable con ovejas, yo creo, pero cuando tú vas en una carretera y ves vacas, 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 nunca te vas a dar, no sé, el tiempo para parar, sacarle una foto a la vaca, mirarla, no sé, ya después de la vaca número 50 ya te da lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si tú vas en esa misma carretera y ves una vaca púrpura o una abeja púrpura? No pintada de las marcas, ¿qué pasaría? Capta tu atención, ¿cierto? Te detienes. Yo estoy segura que la selfie con la vaca púrpura va, de todas maneras. La estoy viendo en Instagram, en Facebook y en todas las redes sociales. ¿Por qué pasa eso? Porque es distinta, ¿cierto? ¿Es una vaca perfecta? ¿Me detuve porque era perfecta, porque era el producto perfecto, porque era el animal más lindo que yo había visto? No, ¿cierto? ¿Me detuve sencillamente? ¿Tuve mi atención? Porque era distinta. Era anómala, era distinto a lo normal. Eso ya capta mi atención. Eso es lo que yo les estoy invitando a hacer con sus ideas, en este caso de negocio. Que busquen diferenciar la idea, diferenciarla. No creen en el producto perfecto, no creen algo que ustedes consideren o no lo concreten hasta esperar que sea muy, muy, muy innovador. No, no, busquen cosas distintas. Quizás los problemas van a ser los mismos, pero la forma que ustedes lo solucionan va a ser distinta. Y eso vale la pena hablar. Cuando yo veo un producto distinto al resto, yo lo voy a comentar, voy a hablar y voy a hacer presencia en el mercado. Ahora, ¿las vacas púrpuras se pueden copiar? Sí, sí se pueden copiar. Si yo busco un producto que está pegando hoy en día, o yo desarrollo un producto que me va bien, no puedo esperar que nadie me lo copie. Eso es falso al tiro. Pero, ¿recuerdan la primera empresa de Suchi que llegó a Punta Arenas? Ya ni se acuerdan, miren. Pero alguien fue la primera. Por ser la primera, tomó posición en el mercado y tuvo ventaja, ¿cierto? Pero ¿le fue bien? Sí, le fue bien. ¿Y qué pasó? ¿La copiaron? ¿Por qué no? ¿Y qué pasó? La copiaron y la copiaron. Y tenemos muchas empresas de Suchi hoy en día que venden por internet, venden presencial y venden algunos con patentes, otros sin patentes. Le invito a preferir las que tienen patentes establecidas. Pero hay muchos. ¿Por qué? Claro, quizás al principio fue una vaca púrpura. Pero después habían 10 vacas púrpuras iguales. ¿Se entiende el concepto? Tú tienes que mantenerte actualizado. Y cuando tú desarrollas una idea, un producto, una empresa, no puedes esperar, especialmente si es buena, que nadie te la copie. Tienes que estar preparado para eso. Pero, ¿cuál es la fórmula más efectiva para no fracasar? Si yo voy a emprender un negocio, ¿qué tengo que hacer para no fracasar? Si no llevas a cabo tus ideas, nunca vas a fracasar. Pero esa no es la idea, ese no es el concepto. Eso no es lo que queremos. La única forma de no fracasar es nunca hacer nada. Nunca tirarse a la piscina, nunca avanzar. Cuando ustedes emprendan, como profesionales, como familia o en sus negocios, ¿tienen un riesgo de fracasar? Sí, por supuesto que lo tienen. Por eso es que tienen que gestionarlo. Hay otro factor importante que tiene que ver también con el desarrollo de las ideas. Porque la idea y el producto no lo es todo. ¿Qué es lo que yo les dije que también era importante? Ustedes, ustedes, la persona, las empresas no son entes, no son robots, no son máquinas, no son muebles. Están constituidas por personas. Y las personas, para que les vaya bien y para que emprendan con éxito, tienen que tener ciertas habilidades. Acá hay ocho competencias que se mencionan, que yo creo que ustedes las van a asociar mucho a lo que es el emprendimiento. La proactividad, el pensar antes las cosas, antes de hacerlo. Ser muy proactivo. Tener conceptos de innovación, sí, por supuesto que es importante, pero asocien la innovación más a la diferenciación. Acuérdense, se han puesto que van a llegar a la hora de almuerzo a hablar de la vaca rosa. No, púrpura. Póngale el color que quieras, el concepto es lo mismo. Formación continua. Nunca se deja de aprender. Aprender, no estoy hablando solamente de educación formal, estoy hablando del que tienes al lado, del compañero, de tu mamá, de tu hermano, de la televisión, del internet. Hoy día el acceso a la información es mucho. Ustedes son responsables de utilizarla de buena manera y a su favor. Orientación al cliente, sí, es una habilidad importante. O sea, hoy en día el que no se preocupa del cliente, no tiene nada que hacer en el mercado. Comunicación y negociación, claro que sí. Somos personas. Aunque estemos hablando de redes sociales, ustedes saben que el concepto de redes sociales, uno lo asocia al tiro al Facebook, pero en el fondo redes sociales somos nosotros. Nosotros formamos las redes sociales. Y el Facebook, el internet, el Instagram y todo, son herramientas que utilizamos para comunicarnos. Pero la base de eso es la comunicación, la necesidad de las personas de comunicarse y de interactuar. Y hay que hacerlo de buena manera y eso no es fácil. La constancia y la disciplina sí es importante. Ojalá no dejemos votadas las cosas. Ahora, ojo con la perseverancia. Cuando viene un emprendedor y me dice, uy, yo he tratado de emprender tres, cuatro veces y no me funciona y no me funciona y le doy, y le doy, y le doy. Bueno, paremos un poco y revisemos lo que estamos haciendo. A lo mejor eres la señora de las tortas que hacía las tortas muy malas y ella seguía insistiendo, seguía insistiendo porque creía que su producto era genial. Entonces, no avancemos por avanzar. No avancemos así como caballitos y perseveremos por perseverar. Tiene que tener una lógica. Yo tengo que parar cada cierto tiempo y analizar lo que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, para poder avanzar y lograr administrar el riesgo de lo que estoy haciendo. Acuérdense que el riesgo de fracasar siempre está. Y el riesgo de tener éxito también. La resiliencia, lo conocen al fracaso. La capacidad que tengo yo de sobreponerme y hacer positivo lo que me pasa. Pucha, que es difícil el concepto, es súper lindo, pero es muy complicado de llevar a cabo. Pero sí tengo ejemplos de personas que son capaces de hacerlo. Cuando les pasa algo malo, son capaces de analizar esa situación y salir adelante y encontrar que después las cosas salieron para bien. ¿No has escuchado eso? Uy, fue para mejor. Y el liderazgo. Aunque tengas un trabajador entre empresas, aunque participes de fútbol, de básquetbol, ¿le gustan los deportes? ¿Le gusta la música? ¿Tienen hobbies? Sí. Bueno, también pueden ejercer liderazgo en eso. ¿Lo notan o no? ¿Ustedes llevan la batuta? ¿Se llevan la pelota a la casa? El liderazgo es algo que se va desarrollando. Yo sé que estas habilidades, hay mucha gente que nace con un instinto para llevarlas a cabo. Pero yo los invito a desarrollarlas, a identificar cuáles son esas habilidades que a ustedes más les van a servir en el momento actual y desarrollar las que van a servir más adelante. Porque son desarrollables. Bueno, la creatividad, la confianza en ti mismo, sí te va a ayudar mucho. Hay personas que la venta la desarrollan por instinto, porque tienen creatividad, confían mucho en sí mismos, han visto mujeres y hombres que se paran sobre sí y son capaces de vender cualquier cosa. Bueno, ¿por qué? Porque tienen una esencia, tienen una confianza en sí mismos, tienen una motivación distinta a lo que puede tener otra persona. Son positivos, miran las cosas más fácilmente, uno a veces se complica por cosas muy sencillas y hay personas que son capaces de descomplicarse y avanzar por la vía como si nada estuviera pasando. Yo creo que eso también es una habilidad en ciertas cosas. Pero el riesgo, hay señales de riesgo. Nosotros tenemos miedo, tenemos ciertos instintos. ¿Por qué? Porque asumimos riesgo. O sea, si estamos parados en un abismo, yo siento miedo. El miedo es una reacción que me da a mí para cuidarme. No tenemos miedo por tener miedo. Somos sensitivos, somos personas. Ahora, hay un concepto que a mí me encanta y que yo creo que es la última invitación de la charla que tiene que ver con sus fortalezas. Para emprender en su vida, para emprender como profesionales, para emprender en un negocio, yo los invito a gestionar sus fortalezas. Yo estoy segura de que en los colegios, en los liceos, cuando yo estudié, cuando estaban estudiando mis hijos, nosotros hacemos ver mucho las debilidades. ¿Quién es malo en matemática? ¿Quién es malo en administración? ¿Quién es malo en...? Y vamos buscando apoyo en las cosas que nos cuestan. ¿Se han cuenta? ¿Qué les cuesta a ustedes? ¿Cuál es el ramo más difícil? ¿Ah? ¿Ninguno? ¿Emprendimiento? Ah, ¿no? ¿Cuál es el ramo más difícil? ¿Tanto? Me trajeron a los más capos hoy día. ¿Los más top? No les cuesta nada. ¿Matemáticas? ¿Historia? Bueno, ¿y qué tendemos a hacer con historia? A estudiar más historia. ¿Y qué es lo que te sale más fácil? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Enfermería? ¿Enfermería? Ya. Tenemos enfermería por un lado y tenemos historia por otro. ¿Y qué es lo que más estudiamos para que nos vaya bien? Historia. ¿Por qué? Porque historia nos cuesta. Pero, ¿por qué no estudiar más enfermería para ser sobresaliente en esa área? ¿Por qué no desarrollar más nuestras fortalezas? Mira, les voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué es lo que más estudiamos para ser sobresaliente en la radio? ¿Le dan ganas de bailar o no? ¿Ustedes creen que Enrique Iglesias es el mejor cantante del mundo? No, ¿cierto? ¡Ahí hablaron todas! Tenía que poner Enrique Iglesias al principio Bueno, ¿y por qué le va bien? ¿Porque tiene la mejor voz? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Qué es guapo? ¿Qué es sexy? ¿Qué es? Tiene pinta, tiene imagen ¿Y qué potencia él? ¿Potencia su voz? ¿Toma clases de canto y participa en las óperas? ¿O potencia su imagen, su sensualidad, su forma de expresarse, su forma de llevar la vida? ¿Se casó con una mujer fea? ¿Saben con quién se casó? Googleenlo Eso es lo que hace él Potenció su fortaleza Yo creo que ustedes pueden hacer lo mismo Mira, casi me caí Y el mensaje final Bueno, si quieren emprender Si quieren desarrollar lo que sea en la vida Lo que sea Las cosas a veces son fáciles, son difíciles Bueno, hay que avanzar Pero para emprender Hay que aprender Porque las cosas de arriba, chiquillos No llegan Es muy raro Yo creo en el factor suerte En el factor de la buena suerte y la mala suerte para algunas cosas Pero hay que sobrepasar a eso Y hay que aprender para emprender Así que, sobre todo Algo que pongo en todas mis charlas Especialmente ustedes que son jóvenes Conecten lo que eres Conecta lo que eres con lo que haces Porque la integridad es el valor más preciado que nosotros tenemos Así que, muchas gracias por su atención Me gané el aplauso Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Gracias, gracias ¡Gracias!